En este video te traigo el nuevo final del capítulo 2 de Kitty. Además te traigo 4 códigos con los que podrás conseguir 8500 quesitos. Antes de comenzar este video no olvides dejarme un hermoso like, suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Así que bueno, ahora sí vamos a darle. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klau y Edu Gameplays. Y bueno chicos, como saben Kitty ha sido actualizado y nos trajo un nuevo final en el capítulo 2 de Kitty. Y bueno, como saben pues tenemos que escapar como normalmente lo hicimos en el capítulo 2, así que va haciendo lo que yo hago. Y han agregado nuevos objetos que vamos a ocupar para poder conseguir el capítulo 2 de Kitty. Y han agregado nuevos objetos que vamos a ocupar para poder conseguir el capítulo 2 de Kitty. Y han agregado nuevos objetos que vamos a ocupar para poder conseguir el capítulo 2 de Kitty. Y han agregado nuevos objetos que vamos a ocupar para poder conseguir el capítulo 1 de Kitty. Gracias por ver el video. 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 Si les haya gustado mucho este video, si fue así no olvides suscribirte y dejar tu like a este video. Así que bueno chicos, recuerden mi nombre es Klau, la chica códigos y nos vemos en un próximo video. Adiós.